Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crusader Kings 2 Donde tenemos lo único que hemos ganado de la cruzada, que es el prestigio Lo único Curioso por no estar en el consejo, que te den por culo, tío Que te den por culo Revelate si quieres Si quieres te revelas Ojalá Quieres que revelas, tío Asqueroso Ojalá 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 Anda, aquí es lo de la fiesta A ver Y a quienes puedo invitar Ojalá Ojalá A ver si me quitan el rasgo de estresado Ojalá 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 Bueno, muy bien. Ya, ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba. Seguro que estás tramando una puta revolución, cerdo. O mi asesinato o algo de eso. Nada, que te ven. Ya me divertiré con gente que realmente me valora. Eso sí, la fiesta no sé cuánto será. Mira, el papa se une en el... Bueno. Pero bueno. Se has ganado gracias a mí. Tu puta cruzada de mierda. ¡Guerda! ¿Y la fiesta cuándo es? No sé. Bueno, voy a poner a que se... Reorganicen un poco mis sequitos. No, 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 mierda. Muy bien. O sea, se acabaron las fiestas y se acabó todo. Bueno, la puta mierda de episodio. Vale, muy bien. Genial. Lo que nos faltaba. Sucesión. Coño, ya lo que nos faltaba. Vale, otra vez a reordenar a toda esta gentuza. Y otra vez a esperar 50.000 años. Para que tengamos una... Es que yo ya no sé qué hacer, tío. ¿Cuándo podré establecer la primogenitura? ¿Cuándo podré establecerla? ¿Cuándo? No lo sé. Sinceramente. O sea, esto es... La historia interminable. Porque... Como es por veteranía, siempre me toca gente vieja. Y pasa como con el papa, que es que no te da tiempo a hacer nada. Y luego, encima, todos los impedimentos que te ponen... Que de pronto... Uy, no puedo porque estoy en guerra. Uy, no puedo porque... El consejo está en mi contra. Uy, no puedo porque... Porque... Soy incapaz. Venga, hombre. Muy... Estoy muy mosqueado. No me gusta como están saliendo las cosas. Esto está fatal. Está fatal. Acabamos de perder los reinos ahora. Vete tú a saber quién tiene ahora los reinos. ¿Quién los tiene ahora? ¿Quién los ha heredado? Este. Este ha heredado a los dos. Pues te digo una cosa. Una pena. Es que... Si pudiera darle el imperio, se lo daba. Pero es que si se revela... Porque él tiene una reclamación. Y se me va a revelar... Si lo dejo así, se me revela segurísimo. Para conseguir el imperio. Pero ¿cuál es la putada? Que si se lo cedo, como no es mi sucesor... Si se lo cedo... Dejo de... No estoy a la cabeza. Estaría él, pero yo seguiría jugando como este tipo. No como él. ¿Sabes? Y no pienso volver a dejar el imperio otra vez en manos de la... Inteligencia artificial. De eso nada. Y es que para llegar a él... Pues... Tendría que matar a... Vamos... A 50.000... Hombres de mi dinastía. Y... Obviamente eso es imposible. Podría matar a un par. Pero luego hay algunos que tienen mucha intriga. Y es que es imposible acercarse a ello. Y aparte que no... Que no. Es que no... No tiene sentido. O podríamos encarcelarlos a todos. Pero... Es que yo ya no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. Sinceramente. Me vuelvo loco y los encarcelo a todos. Que se vayan todos a otras cortes o se rebelen. O podríamos hacer eso. Pero... Eso podría acabar también en catástrofe. Es que... Es una movida. Es una movida. Y este hombre... ¿Cuántos años tiene? 32. No debe estar muy lejos en la lista porque... El último de aquí tiene 36. Y ahora que estábamos metidos por fin aquí... Con este no... Ya forma parte de otra sociedad. De la orden dominicana. ¡Hostias, eh! ¡Joder! Pues tiene bastante... Y encima puedo solicitar... El... Este de conversos. Anda. ¿Que puede haber varios conversos aquí o qué? Debe permitir que varios personajes... Lo permite. O sea que hay varios conversos de estos. ¿No? Entonces no es nada del otro mundo. Aunque tiene más poderío. ¿Y qué poderes tiene esto? Una mierda. Una mierda. Y este ni tiene poderes. Y esto pues nada. Supongo que no tiene nada. Puede solicitar subida de rango. A ver, ¿qué pasa? A ver si tiene algo útil y si no... Es que esta no sirve de nada. Disastre, disastre, tío. Voy a poner regencia. A ver si se muere rápidamente. Es que ya me da igual, tío. Foco de la corona. Madrid. Todo siempre en Madrid. A partir de ahora el foco va a estar aquí siempre. Voy a deshacerme todos los condes y toda la gente que tengo aquí. Que esto es otra cosa. Cada vez que hereda... Cada vez que hay sucesión... Otro puto coñazo de transferir 50.000 vasallajes. 60 hombres que tengo que transferir. Bátele al nadie. Usted digo una cosa. Voy a hacer una locura. Pero es que yo ya no aguanto más esta situación. Así que... Vamos a hacer una cosa. Sí, lo vamos a hacer. Lo voy a explicar. Cuando termine de transferir los vasallajes... Y hacer todas estas gestiones de mierda... Cuando termine de hacer todas estas gestiones... Lo voy a explicar, ¿vale? Primero me voy a comportar como un emperador... Como es debido. No voy a dejar las cosas así... Tengo que dejarlo todo bien atado. Y cuando esté todo bien atado... Entonces vamos a proceder... Con lo que tenemos que hacer... Con lo que tenemos que hacer... ¿Qué punto es este? ¿Qué punto es este? Lo voy a ai Tool호�oh? ¿Qué punto es este? Gracias. 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 Concejo botana. No! Vale, muy bien. Concejo botana. ¿Puedo cambiar la ley? Por algun casual? A ver si puedo bajarlo, cambiar la ley. Y esto. Es que cualquier día me cambian esto tío. Y ya me descojono. Primero voy a asegurarme De que no tengo un consejo Putamente comprado Eso lo primero A este no le voy a nombrar consejo Te vas a joder Te voy a nombrar una mierda Que me llevo muy bien con él ¿Qué podríamos hacer? A ver, os digo Lo que yo tenía planeado, ¿vale? La locura de la que estaba hablando antes La locura es Que para que este Suceda Al cargo Y yo lo pueda controlar Es decir, sin guerras ni abdicaciones Encarcelar a toda esta gente Y matarlos Así, tal cual Encarcelarlos a todos y matarlos Hacer una limpieza con nuestra propia dinastía Pero es que es la única manera Es la única manera ¿Vale? Encarcelarlos Y dices Bueno, pero eso no lo puedes conseguir Porque mira que probabilidad tienes Si alguno se te va a escapar Pues que se escape Que se escape O que me declare la guerra Me da igual ¿Vale? Esa sería la idea Pero antes Quiero tener todo Bien atado Es que no voy a seleccionar la misión ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Lista? Mira el puente Se ve a un cortesano Ahí fuera ¿Quién es mi hijo? Me podría casar con alguien Importante Pero es que como Quiero irme Pues es que paso ¿Puede ser el imperio? ¿Bizantino? Pero el imperio bizantino es historia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más? Puesto en el consejo Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? La tregua la tiene en contra Con el Sacro Imperio, ¿verdad? Así que No No me Pero este sí Pero me dice que quizás Y el consejo Vota que no Lo primero que tengo que hacer es cambiar la ley del consejo Es que si hago eso No, lo primero que voy a hacer Va a ser firmar un pacto de una agresión con este señor Para que así no pueda rebelarse contra mí Porque tenga el pacto de una agresión ¿Me entiendes lo que te digo? No sé por qué no me deja firmar ¿Por qué no me deja firmar un pacto de una agresión? ¿Por qué no me deja firmar un pacto? a ver si es que tiene que estar en el consejo o algo de esa forma voy a poner a gente que se lleve bien conmigo voy a votar voy a votar lo que todos sabemos voy a ganar leyes esto lo quería cambiar pero claro que me deja no me jodas que ha hecho lo mismo de antes pero bueno si no le ha dado tiempo coño si no le ha dado tiempo flipante el cabrón ese te vas a joder ala tu has sobornado a 2 o a los que tu quieras pero yo con que tenga 3 ya hago el desempate te vas a joder cabrón hostia y tengo 1200 de oro eh ojo menuda cifra nada pues te da un bonus y ya esta una mierda una mierda de padre ahí esta que salga ya por dios por eso tener vasallos reyes no mola que empiezan a crear títulos y hacer movidas y te la pueden jugar muy bien te la pueden jugar bien jugada con Gracias por ver el video. ¿Cómo que ha rechazado? ¿Pero cómo la va a rechazar? ¿Pero cómo la van a rechazar? Si tenía tres a mi favor. ¿Me estás contando? ¿Qué? ¿Los ha pagado al final? A ver, este es el mío. Mío y mío. Pues ya está. Y yo hago el puto desempate. Tendría que haber salido. ¿Por qué no ha salido? Si hay 4-4 empate, gana el gobernante. ¿Por qué no ha salido, tío? Yo estoy flipando, chico. Estoy flipando. Os lo juro, tío. No me jodas, tío. El 912 que la puedo cambiar. A volvérselo, tío. La madre que lo parió. Al puto cerdo este. ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Qué mierda? Voy a volver loco y voy a encarcelar a todos. A ver si sucede ya ese desgraciado. Desgraciado. Ven, encarcelar. 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 ¡Oh! ¡Qué suerte! Encarcelar. Que se vaya a tomar por culo. Ven, encarcelar. Además no tiene título ninguno, así que... Mientras no tenga título... No tenemos de qué preocuparnos. Claro que te digo una cosa. Si logra huir, no podemos ejecutarlo. Hay que ir a por él. Claro. Ahí tenemos un problema. Este tiene algún título. Pues nada. No he tenido suerte. ¿Y este? Vale. No tiene. Encarcelar. ¿Y este? No está en mi corte. O matarlo. ¿Dónde está? En la corte de Antequera, Málaga. Que eso es el único territorio que sigue... Antequera, ¿eh? Y a este no le puedo enviar para allá. Qué desgraciado. O gastaré mis fondos para asesinarle. Los que sean necesarios. Y el resto todos ejecutarlos. Se ha acabado, tío. Menos a OP. A OP no le quiero quitar. Encima, esto lo bota también el... Esto lo bota también el conchijo. ¿Ves? Si hay cuatro a favor y cuatro en contra... Es que es eso, tío. No entiendo por qué no ha salido. La purga. Nos hemos quitado de encima a un montón. Ya le tenemos más cerca a este. Este encarcelar. Está ahí. Nada más y nada menos que la del Papa. Vamos a tener bastante jodido para pillarle. Pero les pillaremos. Vamos a acabar con todos los herederos uno a uno. Gracias. Pulse a 35, a este no le puedo quitar el ojo de encima. Este posiblemente tendremos que revocarse, pero claro, con la ley de mierda que tenemos... Venga. Lo voy a gastar todo en complots. Lo voy a gastar todo. Todo en complots. Venga, uníos. Os metéis ahí y venga. Con esto ya tenemos bastante, yo creo, ¿no? A ver, este. Y dos. Y encima me piden una miseria. Este va a ser muy fácil. Este no lo quitamos de en medio ya. ¿Cuánto me piden? Y este también se quiere meter. Venga. Dos para adentro. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues lo vamos a dejar aquí... estoy muy mosqueado... La verdad. Y... ¿Este la han metido en la cárcel? Ah, no, que está en reclusión. A ver si nos quitamos de medio estos tres que le de este hombre y me quito ya de cometerías. Espero que os haya gustado el episodio y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.